Ya yo había terminado mi carrera técnica y cursaba la carrera universitaria de administración de empresas. Descubrí en una de las materias que para tener una empresa no era necesario tener grandes capitales, sino una idea y eso es de hacerla producir. Y dije, bueno, vamos a ver cómo le damos forma. La forma de yo medirme era que yo veía lo que ganaba en el mercado un gerente de producción, que era lo que al final, lo último que yo hacía. Y si lo que yo ganaba era, por ejemplo, el 50% por encima o el doble, entonces ya el negocio estaba funcionando. Otra forma de medirlo era que si los compromisos que yo adquiría de manera personal los podía cubrir en un tiempo más o menos prudente, entonces el negocio funcionaba. Aprendimos que el empleo no era perturable. O sea, que tener un empleo en un momento dado lo podía aprender. Pero que trabajando de la forma en que yo había elegido, íbamos a tener trabajo permanente. Yo no iba a tener la seguridad de cuánto iban a ser mis ingresos, sino que era un promedio que yo tenía que medirlo en un periodo, seis meses, un año. En un momento dado iban a ser más, iban a ser menos. Pero trabajo iba a tener. Usted puede tener una planificación contando con un salario y luego lo puede perder. Pero el espacio ya para ciertas cosas que yo quiero hacer resulta poquito. Hasta cierto punto creo que había pensado solamente en mí. En yo relacionarme o compararme con si tuviera un sueldo, pues bueno. Y no me tentaba, por ejemplo, nunca eso. Pero ahora yo me estoy comparando con una empresa. O sea, si me comparo con una empresa, estoy bastante embrionario, ¿no? Estoy comenzando. Si me comparo con un salario, bueno, estoy bastante bien porque manejo mi tiempo. Porque la casa, sí, es de mi madre, no es mía. O sea, yo necesito así formar una familia. Y dentro del inventario que uno hace personalmente, yo me siento satisfecho con el logro, vamos a decir, profesional. Pero, en ese sentido, no. Así que quiero sí tener más, como ella trabaja, lo mismo que yo. Lo que estoy pensando es que tenerlo igual que aquí, pero con mayor espacio, que trabajemos dentro de la misma casa. Y manejarlo creo que ya para el año que viene, así como ambición. Eso es lo que tengo como prioridad ahora. Pero creo que sucedieron dos cosas importantes. Que quizás detenían eso. La primera es que cuando yo tenía 17 años, entonces a mí me tocó, vamos a decir, conocer lo que era la vida de responsabilidad de un hogar sin tener un hogar. Porque mi padre falleció en ese momento. Entonces, mi familia estaba así dividida. Porque él tenía una esposa, o sea, dos hogares eran. Entonces, a mí, como conservador, me tocó como responsabilizarme de muchas cosas que para mí en ese momento eran grandes para mí. Por ejemplo, el matrimonio es una empresa. O sea, querer a alguien y llevarse con alguien es una cosa. Pero el matrimonio es una empresa como tal. Es como montar un taller, o como independizarse. ¿Por qué? Porque tiene sus obligaciones económicas. O sea, ya hay que pagar la luz, agua, el servicio de teléfono, la manutención de, bueno, seguro médico. Y todo lo que viene después. Gracias. 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 Gracias.